Siempre me ha gustado imaginar a la Ciudad de México como un palacio flotante o una isla a la deriva. Aquí Cortés le dijo a Moctezuma que quería hacer dos navios chicos, dos bergantines para andarse holgado en las lagunas. Parece que esto no es cierto. Muchas ciudades son habitadas por las más diversas razas, olores, sonidos, pero en ninguna como esta la combinación resulta tan híbrida, tan multifacética, tan barroca. Aquí todo lo que llegó se asimiló. Más de cinco siglos antes de que se inventara la cocina fusión, los antiguos pueblos ya intercambiaban sus productos y los incorporaban a sus culturas. Mayas, tepehuanos, mijes y demás etnias se reunían en Tenochtitlán, haciendo de esta la ciudad más cosmopolita del continente. Armando Vega Gil, alias el Cucurrucucú, es bajista, compositor, humorista, cineasta, antropólogo y fundador de una de las bandas más influyentes del rock mexicano. De Botellita de Jerez al palomazo informativo, del performance al cortometraje, vagamundos, poeta y en sus ratos de ocio, alpinista. Su preocupación es la nuestra, entender la abundancia que nos rodea. Vamos todos a entrar en materia para entender mejor, en materia de pescado. Más de cinco siglos. Bitácora de navegación. Vamos a levantar el chinchorro con todos los manjares de olores, historias, especies y sazones. Hay calma en la mar urbana y de seguro algo pica. Vamos a parar un taxi, ¿qué? Sale, vamos a parar un taxi, sí, yo. A ver, que caiga. Taxi, órale. Bien, entonces, señores, ese lugar sí es legendario, tremendas tortotas. Yo no sé, a ver si se van a echar ese trompo al dedo, me cae. Yo voy a ver si el Daniel le cabe la que... Mira, mira cómo estoy temblando. No, a ver si siento aquí en el mundo, porque ahí de veras se la acaban, no pagan. Pero hay límite de tiempo, es como una primera caída. Ah, sí, no, tienes 15 minutos para comerte esa mega torta. No, 30 centímetros de puro placer. De puro placer y proteína, proteína pura, maestro. Adelante, pásele. Vamos a dar aquí la vuelta a Luis Moya, señores. Sí, vamos a llegar a nuestro destino, la legendaria tortería El Cuadrilátero. ¿Aquí es? Aquí Merengues Tengues. Visitar la cafetería El Cuadrilátero en Luis Moya, en el centro histórico, es llenarse los sentidos del desparpajo y colorido de esta ciudad, donde el exceso es de buen gusto. Yo, hola, señoras y señoritas, estamos aquí en el laboratorio del Cuadrilátero y les voy a presentar al mero, mero chido de las tortas y de la plancha, al señor Víctor, el tortero, señores. ¿Qué vamos a preparar y qué le vamos a servir a este Danielito y a Marco? La especial de la casa que viene siendo el gladiador. Lleva ocho ingredientes, huevo, chorizo, tocino, salchicha, sábana de pollo, sábana de res, jamón y queso. Mira nada más, qué joyita. Para que se llenen, para que crezcan sanos y fuertes como Popeye. ¿Cómo se dice? Vitamina T. Vitamina T, pura torta. ¿Qué le falta a la torta? Lo ingrediente principal de las tortas de aquí de la casa. Es el secreto de la casa, no lo puede decir. Eso no se los puedo dar. Guau, riquísimo. Riquísimo, el propio campeón. Y los espero aquí para que se la terminen en menos de 15 minutos. Si se la terminan en menos de 15 minutos, no pagan, ¿no? Sí, así es. El señor paga y un... Ahora sí, la queridito Marquito. No, a ver, acá, es acá, el reto es acá. Cuidadito, a ver si es cierto que se la van a comer, ¿eh? La especialidad aquí del cuadrilatero es una torta gladiador, exclusivamente para ustedes y para todos los invitados. En compañía de Super Astro Junior y su servidora María Guadalupe Cortés. ¿Cuánto pesa? Un kilo trescientos y mide cuarenta centímetros. ¿Quién la inventó esta torta? La inventó Super Astro, que es el papá de mi hijo, hace... en 1992. Estamos hablando que vamos a cumplir 19 años, dándole gracias a Dios, seguimos manteniendo el negocio. El señor ya no se encuentra en este momento, pero en presente está su hijo, que es Super Astro Junior. Mucha cacayaca, mano. Mucha cacayaca. Mucha cacayaca. Mucha cacayaca. Mucha cacayaca. ¡Hombre, ¿por qué? ¡Porque la prueba! ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo es el problema? ¡Ey! 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 Soy la doña del negocio y se tienen que estar tranquilos, sí, por favor! No, 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 no. Sí, vienen a comer o viene la media. No, no, no. No, no. Pero sí, ¿a quién comes de su torta? No, sí. Pero que les quede claro, que les quede claro que a ellos dos los respetan. Y el que se mete con ellos es como si se metiera con nosotros. Y si se meten con nosotros, chiquita no se la acaba. La torta. No se la van a comer. No se la van a comer. Doña Lupita nació en Guadalajara, pero desde muy niña llegó al DF para beneplácido del exigente estómago de los chilangos. Superastro Junior va que vuela para ser el próximo gran luchador de México. Esto sí es una familia luchona. Pues estamos en materia, ¿no? Pues en materia pescado. Bueno, pero yo pongo al invitado. Bueno, yo pongo al chef. Bueno. 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 El vino es cultura, ¿no? Bueno. 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 Díaz de semana, un sábado o un domingo, puedes encontrarlo, podemos generarnos aquí en el mercado 40 o 50 seres humanos de diferentes nacionalidades con dilención de gana. El Los ingredientes que se van a llevar es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. El puerto de Alvarado es más que un local donde se puede conseguir el más fresco y variado pescado. Tan antiguo como el Mercado de San Juan, la familia Villeda se ha encargado de hacerle una extensión de casa, donde al intercambio de recetas le entran locutores, actrices, políticos y toda la clientela famosa que este negocio presume. Doña Amelia, platíquenos un poquito aquí el puerto de Alvarado del Pesto y aparte de la familia, de dónde vienen. Mi padre es originario del estado de Hidalgo. El nombre del puerto de Alvarado surgió porque a mi padre le gustó ese nombre. ¿Cuántos años tienen ya por acá? 50 años aproximadamente. Hay un Villeda prácticamente en cada bodega de la Merced. Ah, no. Son como el himno nacional. Estamos aquí para servirles y ofrecerles lo mejor, ¿no? Y este monstruo. También es un monstruo apocalíptico. El mejillón. El mejillón viene de encenada. Está bien cultivado, ¿verdad? De cultivo, tenemos la almeja blanca. ¿Esto es la sierra? Bueno. ¿El tamaño se corren los puertos? En la sierra trae sus manchitas. ¿Cómo este? Como esa. Y el peto es totalmente gris. Si te encuentras uno de estos en el fondo del mar. Ah, nada rápido. Tienes que nada rápido. Se llaman cornudas. ¿Sí? O pez martillo. Y este, el lenguado. Le dicen de Moisés. ¿Y saben por qué le dicen de Moisés? Porque cuando Moisés partió, o sea que pasara el éxodo, quedaron partidos estos pescados. Entonces por eso los dos ojos se quedaron acá a este lado. ¿No ibas a cocinar algo hoy? ¿Yo ya voy a cocinar? Sí, tú vas a cocinar. Vamos a tener un chef invitado. Sorpresa. Y él pidió preparar unas huevas de lisa. Y aquí, mira, hueva de atún. Y esta es una hueva de atún. Y eso, menos que a mí me tocó el atún. Va a ser un atún de las brasas, con unas hierbas aromáticas, una mantequilla de especias. Buena a desmayar. ¿Y usted, mi querido Daniel? Yo, vamos a llevarnos una almejita. A ver esa red, ¿cuándo pasa esa? ¿Alcanzará para dos? ¿Cinco kilos? Sí, órale, vamos. ¿Eso nos llevamos? Está bien. Y las cocochas. Y las cocochas van a ser unas cocochas a la vasca. ¿Cuál es el numerito estelar del puerto de Alvarado? No se pueden ir sin antes probar el ceviche de la pesquería del puerto de Alvarado, que es único. ¿Y por qué es tan especial? ¿Cuál es el secreto? Este ceviche está preparado con vinagre blanco, sin limón, se pone a marinar con vinagre. Ese es el secreto. Adelante, pueden probar el ceviche. Mohamed Masé nació en Líbano. Aprendió el oficio de restaurantero en Granada y terminó por establecerse en la calle de Mesones. Aquí emergen los sabores fenicios que comparte con judíos, musulmanes, cristianos y ateos. Estamos aquí con el maestro Mohamed Masé. Gracias, Marcos. Te agradezco a ti y a todos mis compañeros hoy que van a participar, hacerles una gran cena a todos ustedes. ¿Cómo fue que llegaste acá? ¿Es que fue la última parte de tu historia? Ah, la última parte de Granada, acá. Nací en el Líbano, un pueblo muy pequeño, dos o tres mil habitantes. Llegué a España en el 82 y de España estuve ocho o nueve años aproximadamente. El 7 de septiembre del 90 me arribé aquí a la Ciudad de México. Me casé con mexicana en España y por eso es que estoy acá compartiendo con ustedes estos maravillosos ingredientes. ¿Pero se llama Al-Andalus, tu restaurante? Al-Andalus, por supuesto, tenía un restaurante en Granada porque la palabra, la traducción en árabe es Al-Andalus, es tierra de reyes. ¿Cuentan que musulmanes y católicos convivían en perfecta armonía? No, no. O si no en perfecta, en algún tipo de armonía. En excelente armonía. Las tres religiones más importantes, la judía, la cristiana y la musulmana, ¿no? Compartían. Allí, pues, muy importante, compartir el sal en la mesa, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué nos pasó a los mexicanos? El sal, el pan, que no comparten nada o... A veces tenemos un problema, ¿no? Pero la comida yo creo que nos puede unificar. Yo creo que lo más importante, el que unifica a todos los pueblos, es una mesa, ¿no? México tiene unos mejores insumos, de veras. En carne, pollo, pescado, de veras, lo mejor que podemos encontrar a nivel mundial. El atún y haga fresco, la almeja, viva, la cococha, pues, semi-viva, ¿no? Y aparte, toda la hueva de lisa. Vamos a compartir cuatro recetas. ¿Cómo se llama la que me tocó a mí? Taramosalata. No, maestro. Taramosalata. Ese platillo, lo que vamos a hacer hoy, cocinar, es de origen turco o griego, ¿no? Luego, Marco sigue con las cocochas. El olivo, el aceite de olivo, el ajo, el perejil y fuego lento a que suelte ese juguito, esa grasita, esa gelatina que va soltando la cococha, cuando hace así, pil, pil, ahí es donde está. Armando nos va a explicar con el atún, ¿qué va a hacer? A ver, ¿sabes lo que vas a hacer? Podemos hacerlo con una de sus primeras aproximaciones a las brasas. Podemos untarle su aceite de oliva con su ajo picado, su perejil. Y bueno, y al final, cuando ya está cocinito, pues, podemos echarle un poquito de esta granada, que me pareció tan interesante. Hay una tradición nueva que se ha inventado, que mientras asas el atún y lo marcas, así entre amigos, una parte de esos mismos grandes lomos del atún, crudos. Venga, con la tabla, así nos sumábamos, comiendo así unos sashimi gordos. ¡Órale! Sin sal. ¡Ay, qué mal! ¡Qué salvaje eres, Marco! No, está muy bueno. ¡A ver, a ver, a ver! Claro, no va a faltar el vino. Dicen muchos especialistas donde nació el vino con los fenicios hace 7000 años. Es una uva autóctona de la región, de la ciudad Shiraz, de Irán, y por eso vamos a marinar hoy las cuatro recetas. Combinan perfectamente bien. Vamos a abrirnos una almejita, ¿no? Bueno, hay quien se las come así como van. Así es. O hay gente que le gusta sacarle un poco esta parte que es el intestino. No pasa nada, se puede comer. No, a mí me gusta comérmela, pero luego, pues, nada más hay que desprender el callito aquí. Mira nomás. Entonces, la comprobación es si está bien o no, luego puede ser desprenderlo así. Y con el limoncito, ya nada más. Salud. ¡Órale! ¡Qué bárbaro! ¿Y la agüita qué? Lo más importante. Les sugerimos a nuestro público televidente, por favor, que no vayas a salivar. Muy bien, empezamos con las dos recetas, ¿no? Aquí está en su casa. ¿Qué va a hacer, Mohamed? Ah, el, ¿cómo se llama? ¡Tamosalata! No, mal, mal. ¡Taramosalata! 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 A ver, ¿cómo va? ¡Ah, claro! La hueva. ¡Ah, claro! Aquí la hueva de risa. Un poquicito, un chorrito de vino blanco, otro vaso de vino blanco. Deja, deja, deja probarlo, no voy a hacer otra cosa. Ya huele la cocina a algo diferente, ¿no? Queremos cocotras. ¿Taramosalata? 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 Yo soy el K. ¿Taramosalata? ¡Camello blanco, azabache! ¡Del camello blanco! Vamos a agregarle un poco de vino blanco a este guisado, aunque no en la región musulmana, en Turquía, hacen la receta sin vino blanco. ¡Estamos en México! Ya cuando ya va, ya casi está. Entonces, a ver, le echamos esto y probamos la salsa. Para que veamos nada más. ¡Probar, probar! ¡Eso sí quema! Mi mamá era capaz de agarrar así de las guisadas. Sí, sí, yo también. Comiendo y viviendo. Tú también quieres probar, probar, probar. Yo también. Y tú también. Ahí va, ya, 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 ya le fue bajando. ¿Eso que es agua nomás? No, eso es caldita. Es caldita. ¿De? Pescado. Dejalo cinco minutos y ya está el guisado y listo, ¿no? Sí, lo vamos a tapar. Así pasa con muchos platillos, ¿no? Por ejemplo, el pan tomaca y todas estas cosas que son como comida muy básica, muy popular. Bueno, en la favara. El cocido. La sopa de cebolla viene de las épocas más pobres de Europa. ¿Cómo coloco la cancha? Échalo ahí en el fuego directo. ¡Órale! ¡Órale! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¿En qué momento lo recibo? El calor es infernal. Para que veas lo que sufre el parrillero. ¡Venga, dale vuelta! ¡Venga, dale vuelta! ¡Más rápido! ¡Dale un poco de... ¡Dale, dale vuelta! ¡Vamos, Lazo! ¡Excelente! Si se dieron cuenta, fueron escasos 45 segundos, casi un minuto, minuto y medio. Para que no se pasen. Aquí la otra receta. ¡Taramos al lata! ¿Y cómo se come directamente el... el platanillo? Es un sabor fuerte. Súper fuerte. La salsa, por lo tanto, también no puede ser muy... ¡Flojita! Muy flojita. La papa acompaña muy bien. Mucho. Para mí es la primera vez que como algo así, entonces ya se va a quedar sellado en mi alma. Ese quedó bien, ¿no? Muy rico. El de que da... ¿Comiste... Espeso. Cocido y crudo. Ajá. ¿Y cuál te gusta más? Con un estofado. ¡Qué jule! Es que son dos estados emocionales diferentes. Espeso, estofado, pero en realidad es... es la gelatina de la cococha. ¡Vino blanco! Estos son de los pescados gordos que cayeron. ¿Han caído peces gordos? No, pocos. Pero para que no... ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene una densidad, este... Un poco gelatinoza, ¿no? ¿Te gusta? Mucho. A mí me gusta mucho. ¡No quieren! Hoy conocimos a unos luchadores que desde su cuadrilátero preparan la torta más grande del país. Recorrimos el mercado de San Juan y compramos viandas en una representación diplomática de Veracruz. ¡Ah! ¡Y quesos europeos! Luego venimos a cocinar con un árabe que prepara hueva de lisa a la turca. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? La ciudad es un puerto imaginario. Hay de todo. De todas partes llegaron. Es materia de sueños, de pesadillas, de encuentros. De pescado, pues. ¡Claro, llame, 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 llame y llame! ¡No quieres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!